Música Ha llevado a cabo una eminente carrera profesional en la cual ha ocupado varias funciones de la más alta responsabilidad económica en su país y en Europa con una profunda implicación en la construcción del proyecto europeo también alternando con responsabilidades a nivel local, regional y nacional en Francia Permítanme continuar en español, estimado Pierre Ha servido como vicepresidente y miembro del Parlamento Europeo miembro de la Asamblea Nacional Francesa sobre todo implicado en asuntos económicos y miembro del Tribunal de Cuentas francés Ha sido ministro de Asuntos Europeos desde 1997 hasta 2002 y ministro de Economía y Hacienda desde 2012 hasta 2014 en Francia En 2002 se representó a las autoridades francesas en la Convención sobre el Futuro de Europa que redactó el primer borrador resistente de Constitución Europea En distintas ocasiones se ha desempeñado puestos en el Consejo Regional del Franco Condado y del Departamento de Dubs Como comisario es responsable de políticas cruciales para la sostenibilidad del euro Como velar por la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento Garantizar la solidez económica de las propuestas de la Comisión Fomentar las reformas estructurales reflejadas en las recomendaciones país que comentará en su presentación Asegurar la profundización de la Unión Económica y Monetaria para crear un entorno de creación de empleo, crecimiento e inversión En este sentido destaca el recientemente publicado papel de reflexión sobre el futuro de la Unión Económica y Monetaria que España valora de forma muy positiva y apoya como ya hemos manifestado en varias ocasiones En materia fiscal el comisario ha impulsado medidas claves en la Unión Europea como el Plan de Acción del IVA que moderniza el sistema del impuesto adaptándolo a la tecnología digital al comercio electrónico y a las pymes La armonización a su vez, un tema vital del impuesto de sociedades Y el paquete anti-evasión fiscal que ha situado a Europa a la vanguardia de la lucha contra el fraude fiscal y del que a continuación el señor Moscovici destacará dos medidas en particular En primer lugar, la propuesta de información obligatoria de intermediarios fiscales introduciendo reglas obligatorias de información para los intermediarios instituciones sobre transacciones, gestiones o estructuras abusivas cumpliendo con el reglamento anti-erosión de la base fiscal el conocido como BEPS de la OCD y la lista común de la Unión Europea de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal que permitirá identificar jurisdicciones que tengan un rol significativo en la invasión de impuestos de los países fiscales Sus responsabilidades también incluyen el desarrollo y la gestión de una aduana eficiente de la Unión Europea Pero sobre todo, permítame, querido Pierre que señale la experiencia personal de estos años que hemos tenido conjuntamente primero como ministro de finanzas de Francia y después como comisario No fueron tiempos sencillos, fueron tiempos complejos Me acuerdo perfectamente la primera vez que visité en mayo del año 12 a Pierre Moscovici como ministro de finanzas y el apoyo que siempre tuvimos tanto del Gobierno francés como especialmente de su ministro de finanzas en momentos especialmente delicados para la economía española y posteriormente también ya como comisario como comisario europeo encargado de asuntos económicos y fiscales de, bueno, pues una serie de acontecimientos que a veces se olvidan pero que son importantes tener en consideración tuvimos, como él decía, una bella batalla en el tema de las famosas sanciones a España y la verdad es que el apoyo de Moscovici, de Pierre Moscovici siempre fue vital Cher Pierre, perméte-moi de concluir en francés Querido Pierre, voy a terminar en francés Es un honor, Pierre, contar contigo para conocer tu opinión sobre esta política crucial de construcción del proyecto europeo Sabes que aquí en España siempre eres bienvenido Muchas gracias Señoras y señores, querido Luis, querido Iñigo, estimados amigos Estoy contentísimo y muy honrado por esta invitación a este prestigioso foro Reconozco muchas caras que conocí durante mis distintas etapas de presidente del Parlamento Europeo He hecho muchos amigos que reconozco aquí durante mi vida política de la mayoría de ayer, que es la oposición hoy Muchas gracias por esta acogida calurosa Hace cinco años, España, como recuerdas, Luis pasaba por unos momentos sumamente difíciles Llegué en el mes de mayo de 2012 al Ministerio de Finanzas Bueno, y viene unos meses después y entonces empecé a hablar del programa de asistencia financiera más bien de la amenaza de un programa de este tipo a España que evitamos, que evitaste tú en particular un programa sobre los bancos españoles La verdad es que fueron muchos años de lucha en común y me enorgullezco de llamarme amigo de España El verano pasado, algunos tuvieron la idea de querer sancionar a España e imponer una penalización, una multa a España por no cumplir con precisión las normas presupuestarias Se pensaba en cortar los fondos estructurales a España y a Portugal Yo me erguí contra esa decisión que juzgué absurda porque cuando un país como este atraviesa una crisis así y hace tantos esfuerzos para salir a ella no necesita sanciones, sino más bien apoyos por parte de la Unión Europea y de la Comisión Europea Así que estoy encantado de haberlo evitado cinco años Más tarde, en 2012, España dejó atrás esa crisis devastadora Su país, señoras y señores, ha experimentado una recuperación económica fuerte y bien anclada a España, forma parte o está entre los líderes del crecimiento europeo España reduce su déficit y su desempleo que todavía es demasiado elevado España está reduciéndolo, son buenas noticias Y quiero saludarte como amigo, Luis, porque tu contribución a ese logro, a ese triunfo ha sido absolutamente esencial Ser ministro de Economía y Finanzas no es nada fácil Yo lo fui hace seis años que tú lo eres Es agotador y muy difícil para la vida personal Pero es un sacrificio también que se hace para el país propio Tu país te debe mucho El repunte de la economía europea es una buena noticia para toda Europa porque necesitamos una España fuerte, voluntarista en la escena europea Y la verdad es que tenemos otros retos ahora, el Brexit y todas las provocaciones que vienen del otro lado del Atlántico y vemos todos juntos, bueno, sí, porque represento también a la Comisión Europea, todo esto Y la verdad es que en estos momentos en Bruselas se está abriendo un Consejo Europeo en el que el nuevo presidente de Francia, Emmanuel Macron, va a dar sus primeros pasos Y desde luego está un nuevo impulso, momentum, como se dice en Bruselas, para el relanceamiento europeo Y en estos momentos necesitamos a España Quiero hablar de tres temas rápidamente, porque lo esencial es el intercambio entre nosotros Primero, recomendaciones económicas para España El Consejo Europeo va a hablar de este tema en Bruselas en las próximas horas Luego unas cuantas ideas para profundizar nuestra economía europea, nuestra zona euro La verdad es que tenemos, como le decía antes a Luis, unas posiciones muy cercanas Pero recordemos las propuestas de las comisiones Y finalmente las próximas etapas en nuestros esfuerzos para crear una fiscalidad más transparente Y más favorable al crecimiento ¿Qué mensajes damos a España por medio de nuestras recomendaciones? En primer lugar, nos felicitamos por los progresos conseguidos Que son fruto al mismo tiempo de los esfuerzos del pueblo español y de las reformas emprendidas Hay ahora una recuperación en su país que es muy firme De manera que ahora España es uno de los campeones del crecimiento europeo El 3% más o menos Esto ha permitido a España crear nuevos empleos Y disminuir el desempleo que sigue siendo muy alto El 18% más o menos Su economía se está haciendo de nuevo exportadora Y con las medidas nuevas se orienta hacia un modelo de crecimiento Que es más equilibrado que el de antes de la crisis Que ha provocado una burbuja y cuando estas explotan sufre toda la economía Estas buenas noticias sirven a corregir de manera duradera los desequilibrios económicos Que todavía conoce España Y para ello la comisión invita a España a tomar medidas Que mejore todavía más el mercado laboral y aumentar la productividad Sobre todo hay que promover los empleos permanentes Mejorar la coordinación entre los servicios de empleo Y los otros agentes del mercado de trabajo Sabemos que hay muchas desigualdades Precariedad, pobreza Y sé también que junto con Íñigo Sois sensibles a este tema Y queréis luchar contra esa plaga Pensamos que la mejora de las inversiones En la investigación e innovación Y la aceleración de la aplicación Sobre la unidad del mercado de trabajo Porque en un país tan regionalizado como este Hay riesgos de fragmentación Todo esto sabemos que va a estimular la productividad Y de la misma manera Estimado Íñigo El sistema educativo del cual tiene responsabilidad El gobierno representa otra clave Y un reto de productividad al que hace frente España En lo que se refiere a la política presupuestaria El mensaje que lanzamos a España Es un mensaje de confianza y expectativa Empiezo por esto último Esperamos que España Corrige su déficit excesivo para 2018 Es decir, que en 2018 Ese déficit es por debajo del umbral del 3% del PIB Y como ya he dicho Es muy importante Mantener la trayectoria de reducción del déficit Y seguir vigilante durante la ejecución presupuestaria Expectativas pero también confianza Porque no hay ninguna razón Para que España no pueda alcanzar este objetivo En las previsiones que presenté hace solo un mes Pensamos que España estaría 2,6% en 2018 Y si en ese año pasa el 3% Entonces la vía hacia la apertura O el cierre definitivo de la crisis está abierto Finalmente estoy convencido De que la viabilidad de las finanzas públicas No es un tema de consolidación presupuestaria España como la mayoría de los estados miembros Puede trabajar también en la calidad De los gastos públicos Y la verdad que soy partidario De esto, de la spending review De lo cual hablamos en el grupo La semana pasada Ahora hablaré brevemente Sobre el sector financiero Que se beneficia ampliamente De las ayudas europeas Y que sigue siendo en su globalidad Pero la verdad es que hay un problema Que también existe en otros países En la Unión Europea Son los créditos Que no se han pagado Y la verdad es que La venta del Banco Popular De Santander Ha sido un tema relacionado con ello Pero ha sido una prueba Que se ha pasado Que se ha probado Y la verdad es que Esto es una prueba De la situación de España Y la buena noticia Es que la banca Se beneficia Beneficia, mejor dicho A sus clientes Por su actividad Sin perjudicar A la continuidad Que deseamos Y las cosas La verdad es que Han tenido lugar muy bien Me han preguntado Si tengo que hacer Algún comentario al respecto Pues no Para nosotros Todo ha ido muy bien El segundo aspecto De mis palabras Bueno He hablado De la banca Que es un pilar Europeo Y sobre esto Hemos reflexionado mucho Pero estoy convencido Y la verdad es que Ya estaba convencido De ello Cuando era ministro De finanzas Es que tenemos que ir Adelante Para que la Unión Europea La zona euro Responda A las necesidades De nuestros ciudadanos Para que dé lugar A prosperidad Para todos Nuestros conciudadanos Estoy convencido De que Bueno Lo que vamos a hacer Se dice que el euro Protege Pero no Dinamiza Bueno Está la estabilidad Y es bienvenida Pero hace falta Prosperidad también Y convergencia Es necesaria La reducción De desigualdades Entre nuestras economías No quiero Una zona euro A dos velocidades No quiero Que sean perennes Las divergencias Económicas Y sociales Porque creo Que las consecuencias Políticas De una divergencia Así Serían muy graves En los países bajos En Austria En Francia Nos hemos escapado A la amenaza De los populismos De la extrema derecha Pero han perdido Solo una batalla No la guerra Y para que perdan la guerra Hay que cerrar Esas divergencias Entre nuestras economías Hay ahora Una ventana De oportunidad Política Que se ha abierto Con Emmanuel Macron No sé que vayamos a pasar Del día a la mañana De la oscuridad De la luz Pero cuando hay una Francia Proeuropea Una Alemania Proeuropea Una España Que va mejor Una Italia Que tiene sus proyectos Pues todos Podemos seguir Hacia adelante ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno Pues en primer lugar En cuanto a la unión bancaria Aplicar inmediatamente Las propuestas Que se han hecho Como el sistema europeo De garantía De los Bueno Una unión única Eso que queremos conseguir La verdad Es que Hace falta Abordar el problema De los préstamos No devueltos Morosos Todo esto es importantísimo Para el futuro De la zona euro Por ejemplo La creación De un nuevo activo Sin riesgo A safe asset Para la zona euro Que formará Parte De un estudio Profundo La comisión Va a hacer propuestas Inmediatamente No se trata De relanzar La antigua idea De los eurobonos Para nuestros amigos Alemanes Esto es una línea Roja absoluta Y cuando se hacen Propuestas Es absurdo Agitar Digamos La caja de Pandora Que va a dar lugar A explosiones Hay que hacer propuestas Más realistas Por ejemplo La convergencia En la zona euro Lo cual sería La base De una verdadera unión Presupuestaria Y económica Es decir Realizar Reformas estructurales Y crear Un fondo De estabilización Macroeconómica En la zona euro Un escenario Y podemos Debatir La forma De esa función Puede ser Un sistema De protección De inversiones En caso De recesión Un mecanismo De reacción Al desempleo En Europa Un fondo De reserva Aunque sea difícil Yo soy favorable A la idea Más ambiciosa Y no dudo en decirlo Que es crear Un verdadero Presupuesto De la zona euro Que permita invertir Más Luchar más Contra el desempleo En cuanto No solamente El presupuesto Hace falta Una mejor Gobernanza De la zona euro Y un mejor Control democrático La zona euro Será más fuerte De manera Duradera Si los estados Miembros Pueden participar Más en las convergencias En ese sentido Varias reflexiones Soy favorable Al presupuesto De la zona euro Pero también A tener un ministro De finanzas De la zona euro No un ministro Superior A los ministros Nacionales Sino alguien Que pueda Pilotar De manera Más eficaz La zona euro Que al mismo tiempo Desempeñaría funciones De presidente Del eurogrupo Y de comisario A cargo De aspectos Económicos Y financieros Debo decir Que mi sucesor Quiero que sea El primer ministro De finanzas De la zona euro Añado Que creo Que hace falta También tener Un tesoro De la zona euro Para que se encargue De la vigilancia Económica Presupuestaria La coordinación De la emisión De los activos Sin riesgo europeos Y la creación De un mecanismo De estabilización Macroeconómica Es decir Una política económica Para la zona euro Esta propuesta Puede mezclarse O añadirse A otra propuesta Que hiciste la semana pasada Querido Luis Que es la idea De un fondo europeo Encargado De estabilización Basado sobre todo En el mecanismo De estabilidad europea Una vez que esté Se integrara En el marco De la unión Estas son algunas ideas Por lo tanto Yo estoy a favor De un triptico Simple Un presupuesto Un ministro Y un parlamento De la zona euro Para controlarlo Y la verdad Es que Lo más sencillo Es partir Del parlamento europeo Los parlamentos europeos Procedentes De la zona euro Entre ellos Crearían Un órgano Un comité Ya lo veríamos Que pudiera Deliberar Sobre los temas Que le afecten Finalmente Llego al tema De la fiscalidad Que forma parte De mi cartera Yo también Estoy encargado Del tema De la fiscalidad Y de las aduanas Desde estos últimos años Hemos realizado Grandes avances En la transparencia Reconducción De la transparencia Con Luis Desde el principio Hemos defendido El proyecto PEPS En el marco De la OCDE La Unión Europea Quiere ir más lejos Que el PEPS Quiere ser más fuerte Que el PEPS Ser un líder mundial En el combate Por la transparencia fiscal Hay dos ejes En la comisión Que he defendido Asegurar y mejorar El entorno fiscal De las empresas Porque la fiscalidad Debe ser Pro business Pro negocios Y que las normas Las respeten todos Sobre el segundo punto Sí La fiscalidad europea Debe ofrecer Un entorno favorable A las empresas Que quieran prosperar En el mercado único Ese es en particular El objetivo Que sigo Con la propuesta Apoyada Por la España De una base común Consolidada Un impuesto Sobre las sociedades Que dé lugar A un sistema europeo único Para determinar Los impuestos De las sociedades Que realizan Actividades Transfronterizas Por supuesto En cada Estado miembro Los tipos Aplicables No puede ser Por supuesto Un tema europeo Sino que dependería De cada país Luego la IVA Un cambio Que facilite La vida De las empresas Con una propuesta Legislativa Reciente Que quiere Modernizar Y simplificar La IVA Para el comercio Electrónico Transfronterizo Añado Que ha hecho También una propuesta De reducir La IVA Para los e-books Y la verdad Es que Lamento Profundamente Que por razones Totalmente Ajenas a nosotros El ministro Checo Intente bloquearlo Mientras que está Totalmente Maduro Necesitamos Necesitamos Libertad De expresión Para nuestros Medios Y nuestras Culturas Sobre estos Temas Y quiero Terminar En este Punto El crecimiento De nuestras Empresas Solamente Puede ser Duradera Si se Apoya En bases Sólidas Fiscales Bueno Algunos Tienen Una visión Un poco Simplista De las Relaciones De fuerza De la Lucha De clases Sin querer Proponer Transparencia Y eficacia Económica No Las dos Cosas Van Juntas La Transparencia Es un Una herramienta De competitividad Tenemos Esta Agenda Una Directiva Ambiciosa Sobre La Fiscalidad En el Seno De la Unión Europea Que Incluiría Seis Medidas Contra Abuso Y evasión Fiscal Para ello Hace falta Hacer una Planificación Fiscal Que Incluya Una Lista Negra De Paraísos Fiscales Que Esté Dispuesta A Finales Del Año Luego Vamos A Hacer Un Reporting País Por País Bueno Es un Tema No Sé Si Será Público Pronto Pero Es algo Que Se está Debatiendo Ayer Sin ir Más Lejos Propuse Una Nueva Iniciativa Para Obligar A Los Asesores Fiscales A Los Bancos A Los Abogados A Declarar Hacienda Los Montajes Los Trucos Que Proponen A Sus Clientes Para Pagar Menos Y Favorecer La Evasión Fiscal O sea Algo Para Los Intermediarios Bueno Estoy Aquí En España Que Es el País Rey Del Fútbol Y Soy Un Fan Del Real Madrid Y La Verdad Es que He visto Varios Partidos Y Sobre Todo Ahora Porque Tiene Un Entrenador Francés Que Conocemos Muy Bien Soy También Un Inmenso Enviador De Ronaldo Aunque Portugal Haya Vencido A Francia A Finales Del Año Pasado Y Entonces Al final Del Campeonato Del Año Pasado Pero Finalmente Esos Fútbolistas Que Ganan Tantísimo Dinero Gracias A su Talento No Necesitan Ganar Más Con Montajes Fiscales Que Si se Comprueba Y Por esta Razón Hemos Pedido A los Intermediarios Transparencia No Tengo Nada En Contra De Los Banqueros Ni Contra Los Abogados Ni Contra Los Asesores Fiscales Cuando Aprobamos El Intercambio De Datos Con Suiza Pues La verdad Es que Fue Un gran Triunfo Pero Los Banqueros Suizos La verdad Son Muy Importantes Por La Capacity De Sus Servicios Pero Yo no Lucho Contra Una profesión O Contra Profesiones Lucho Contra El Secreto Vivimos En Un Mundo Que Ya No Puede Apoyarse En La Noción Secreto De Manera Que Las Administraciones Y Hacienda Tienen Que Poner Fin A Esos Trucos Ilegales O Abusivos Bueno Pues Maniobras Normales Muy Bien Pero Abusivas No Y Luego Está El Tema De Porque Eso Además Es Una Competición Desleal Para Las Empresas Honradas Y Honestas Que Y Por Eso Hemos Propuesto Normas Del IVA Que Sean Comunes Señoras Y Señores Para Resumir No Se Ha sido Muy Largo Esta Esa Nuestra Agenda Económica Y Fiscal Y La Verdad Es Que Estoy Encantado De En Madrid Por Fin Es Mi Primera Visita Como Comisario Visité España Como Ministro De Finanzas Como Comisario Pues Hay Tengo Un Presupuesto Pero Aquí Hubiera Ha sido Absurdo Hablar Venir Hablar De Presupuestos Ahora Estoy Aquí Y La Verdad Es Que Tengo La Intención De Venir A Menudo Sobre Todo Porque Como He Dicho España Es Un País Que Amo Desde Hace Mucho Tiempo Como Francés Y Como Europeo Y Es Un País Con El Cual Tengo Lazos Muy Profundos Trabajo Además Con Las Mejores Condiciones Con El Gobierno Apoyo De Las Autoridades Españoles De Los Agentes Sociales De Todos Ustedes Para Esa Agenda Ambiciosa Tenemos Posiciones Sumamente Cercanas Y Pienso Que España Debe Ser Consciente De Que A partir Del Momento En Que Mejore Su Situación Económica Se Encontrará Ante Una Vía Particular Para Que La Oiga Europa Y Todo El Mundo España A Mejor Pues Tiene Intereses Distintos O Encontrará Con Países Con Intereses Distintos Lo Mismo Con Francia Pero No obstante Pues Es Muy Importante España Porque Es Un País Moderno Fuerte También Un País Mediterráneo Y Esta Es Una Dimensión Que Cuenta Con Eficacia Que Ha Hecho Frente A Las Necesidades De Solidaridad Que Las Ha Abordado Y La Verdad Es Que Digo Esto Porque Son Objetivos Los Que Tiene España Muy Parecidos A Los De La Comisión Muchas Gracias Por Su Invitación Y Por Su Atención Y Buen Apetito Aunque Continuaremos Después Pero No Obstante Me Encuentro Aquí Quiero Darles Desaludo Muy Sinceramente Por Su Apoyo Muchas Gracias Señor Comisario Muchas Gracias De Nuevo Por Atender Nuestra Invitación Voy A Empezar Ya Con Las Primeras Preguntas Le Agradeceré En lo Posible Brevedad Para Que Nos De Mayor Oportunidad En el Tiempo Disponible Luis Delgado Me Pide Que Lea Esta Nota Soy Accionista Del Banco Popular Permítanme Con Todo Respeto Decirle Que En Absoluto Estoy De Acuerdo Con Usted En Lo Que Dice Sobre Que Lo Del Banco Popular Se Fue una Expropiación En toda Regla Lo Ha Reconocido El Gobernador Del Banco De España Una Expropiación Sin Justi Precio Y Ejecutada Con Nocturnidad Y Alevosía Le 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 Pronostico Acciones Judiciales Contra El Mecanismo Único De Resolución El Que Ha Dado Al Santander El Banco Por Un Euro Y También Acciones Contra El propio Comprador Si No Resarfe A Los Accionistas Y Bonistas Hay Más Preguntas Sobre Este Tema José Herbas De Televisión Española ¿Cómo Se Puede Decir Que Ha Sido Una Buena Solución La Han Perdido Todos Sus Ahorros ¿Está Usted En Contra Del Capitalismo Popular? Le Preguntan También Desde Mercados.es Arturo Criado ¿Cómo Valorar La Resolución Del Banco Popular? ¿Y De Qué Modo Creen Que Puede Afectar A La Junta De Resolución Y Al Mecanismo De Resolución Las Distintas Reclamaciones Que Se Abren Por Parte De Inversores Y Que Van A Acudir Sin Duda Además De A Los Tribunales Españoles Al Tribunal De La Unión Europea ¿Cuándo Va Publicar El Mecanismo De Resolución Si Usted Dispone De Esta Información La Valoración Concreta De La Deuda Hecha Por El Experto Del Oite En La Que Se Basó La Venta O Es Profección Yo creo que este tema podría dirigirse más bien a expertos internos más a Luis que a mí Pero Diré que estoy que soy muy consciente estoy muy consciente de los daños sufridos por los accionistas del banco popular no tengo nada en contra del capitalismo popular al contrario es una forma del capitalismo que permite digamos tener acceso por parte de todo el mundo al capital. Pero lo que quiero decir es que si ha ocurrido así no ha sido por casualidad si el banco popular si se ha procedido como se ha procedido no ha sido porque sí sino por una razón sencilla que los puede explicar mucho mejor que yo es que ese banco estaba quebrando o mejor dicho ha estado a punto de quebrar y no había tiempo que perder en absoluto. Está claro que si hubiera quebrado el resultado para los accionistas hubieran sido los mismos o peores entonces había que actuar y creo que nuestro sistema de resolución ha funcionado bien que la articulación entre el gobierno por una parte el mecanismo de resolución por otra la comisión europea que también ha dado su acuerdo han funcionado bien y cuando digo que ha sido una primera prueba aprobada es por porque desde el punto de vista de la continuidad de la continuidad de la continuidad de la continuidad de la acción del banco pues ha funcionado porque están los bueno están los accionistas los clientes y los asalariados los trabajadores o empleados. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera quebrado si hubiera quebrado un banco de esta amplitud y el shock que hubiera representado para el sistema bancario europeo y además para el español? Entonces por supuesto la resolución no ha sido una buena solución pero ese tipo de esa resolución interviene en caso de necesidad nada más. Entonces se buscaba pues una solución y una continuidad en fin la verdad es que todo el mundo puede querellarse pero en mi opinión como comisario es que las cosas se han hecho de la mejor manera posible en una situación que por definición no era buena. Gabriel Sán de Voz Populi dice ¿se lleva alguna garantía de la reunión que ha mantenido usted con Pedro Sánchez respecto al apoyo al objetivo de déficit 2018 por parte del PSOE? Lucía Gómez Lobato de la Sexta dice ¿tras su encuentro con el líder del PSOE ha conseguido convencerle de no cambiar el sentido de su voto sobre el acuerdo de libre comercio con Canadá? Pedro González del debate dice ¿cuando estamos inmersos en que Europa frene los populismos cómo juega usted que el PSOE de Pedro Sánchez gire y denuncie el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá? Bueno, sí, me he reunido con Pedro Sánchez es verdad como un socialista se reúne con otro socialista porque yo soy socialista como europeo con otro europeo y como un comisario se encuentra con el líder de la oposición. Me parece totalmente normal conocer a todo el espectro político y ha sido por supuesto un encuentro informal, no estoy aquí para dar lecciones a Pedro Sánchez, no tengo ninguna que darle porque España es un país soberano y esos partidos políticos son soberanos. Y además podemos celebrar intercambios, pero la idea de que tenga yo que convencerle o imponerle lo que sea es una idea que no se sostiene. Evidentemente tenía preguntas que hacerle y él también me ha hecho preguntas, pero voy a resumir mi punto de vista de la manera siguiente. Puedo comprender muy bien que un partido de izquierda que no esté a la izquierda pues no es nada y un partido de derechas que no esté a la derecha tampoco sirve para mucho. Hay electores que esperan cuando vota un partido de izquierda que el partido sea de izquierdas y uno de izquierdas pues que es de izquierdas, pero tenemos un patrimonio común para los partidos del gobierno que se llama Europa. Y encuentro que está muy bien que se organiza la vida democrática entre grandes formaciones que alternan, que tienen distintas opciones económicas y sociales, pero que esa línea sea una línea compartida con matices. Pero en su conjunto sí. Fue ministro de Hacienda en 2012 y ministro de Asuntos Europeos hace ya 20 años y las dos veces he trabajado con ministros populares. Primero con José María Aznar, que conozco muy bien y presidente, entonces con quien tengo buenas relaciones y con el señor Rajoy ahora y su gobierno. Y bueno, yo he pertenecido al grupo de socialistas y soy socialista y todo esto, bueno, la verdad es que me defino como amigo de España. Creo que es importante que los grandes partidos españoles guarden ese patrimonio común que es el europeísmo. Y de hecho, he dicho a Pedro que creo que es muy importante que las reglas europeas sean observadas por todos los partidos, sean cuáles sean las circunstancias. Después de otro, tuve la ocasión de decirle cuando era el líder del PSOE, que en fin, yo no soy su portavoce, que el PSOE en gran parte va a ser un partido político con vocación europea y que debe serlo. Pero es él, ellos, quien tienen que elegir y tomar la decisión. Bueno, otro tema ha sido más concreto, la verdad. No estoy aquí para hablar de política con solamente un amigo o con el líder de la oposición. Yo estoy con una competencia, unas competencias europeas, porque la Comisión es el negociador sobre los tratados comerciales por parte de la Unión. Entonces, he dicho a Pedro lo que les he dicho ahora. Se puede hablar muy bien del tratado de libre intercambio, no es un tabú. Hay bueno y hay malo, pero personalmente no me he entusiasmado. Bueno, la versión que ha salido después de la época de Obama, la verdad es que, se lo ha dicho un colega, no estamos en un estado de garantía de las políticas sociales y medioambientales. No es lo que más cómodo me ha hecho sentirme en este sentido. Pero, en cuanto al acuerdo con Canadá, la verdad es que pienso que es el mejor acuerdo que ha negociado la Unión Europea con un país tercero. Cuando considero las protecciones en materia de salud, de medioambiente, de desarrollo duradero, sostenible, perdón, agricultura, respeto de la diversidad cultural que es normal en un país con varios idiomas, como Canadá, un país multicultural. Cuando me fijo en los mecanismos de reglamentación y otros aspectos, creo que el acuerdo es muy bueno. Creo que tenemos acceso al mercado público a Canadá de esta manera. Es un acuerdo muy bueno, por lo tanto, y además es un acuerdo que se ha firmado con un país que es un país amigo, amigo, miembro del G7 y que comparte nuestros valores. Y, por lo tanto, yo creo que es un acuerdo que merece la pena ser apoyado. Yo se lo he dicho a Pedro y lo digo aquí públicamente. Entonces, el PSOE no debe votar, pienso, contra ese acuerdo y comprometer su ratificación. Creo que, en fin, más bien tenderá la abstención. Pero no es legítimo hacerse preguntas. Sí, en cuanto a sus preguntas, el libre intercambio es un tema de debate para proteger a Europa. Y estos acuerdos de libre intercambio tienen que tener en cuenta, desde luego, la situación de los perdedores de la globalización. Yo estoy a favor de una globalización equilibrada y reglamentada. Pero yo digo a todos que el Zeta es un buen acuerdo que merece la ratificación. He dicho a Pedro que esto mismo. Revuelta, dice, ¿qué valoración hace usted de la doble victoria de Macron? De lo que ya ha trascendido sobre las reformas que ha anunciado en política económica. ¿Cree que son viables y aceptables desde el punto de vista de la Unión Europea? En este mismo tema, Juan Cuesta dice, ¿cree que Macron se atreverá, a pesar de la oposición de la tercera Cámara, la calle, a llevar a cabo las reformas que le piden y acabar con el procedimiento de exceso de déficit? ¿Aceptará Alemania que Macron actúe con la actitud? Bueno, mi apreciación de la situación en Francia es que esta victoria, por supuesto, es una buena noticia para Francia y para Europa. Es una buena noticia para Francia porque tenemos que mirar lo que tenemos ante nosotros, en frente, en las elecciones. Marine Le Pen, perdón. El comunismo que nos amenaza no es el populismo que hay en España, sino el de extrema derecha, xenofobia, racismo. Y tienen la suerte de que en su país no lo tienen en su paisaje político. Y por lo tanto, cuando un progresista, un reformista más bien, no, bueno, como Marine Le Pen y otros, pues no sostienen, no salen adelante, me alegro. Entonces, por eso estoy contento con Emmanuel Macron, creo que es bueno. Además, es un hombre joven que tiene energía, talento y luego es una buena noticia para Europa porque es un presidente proeuropeo que tiene intención de hacer cosas, hacer propuestas y que por primera vez desde hace mucho tiempo hace de Europa el estandarte de su campaña. Entonces, lo digo de paso, su relación, bueno, y en relación con la pregunta anterior, ser europeo no necesariamente hace perder las elecciones, sino también ganar. Y la verdad es que ser proeuropeo es un buen activo electoral cuando se piensa bien. Sobre las reformas, ya lo veremos, porque hay una Cámara solo desde el domingo pasado y la Unión Europea ha dirigido sus recomendaciones específicas y concretas a España, pero también a Francia. Entre las recomendaciones específicas a Francia hemos subrayado que el mercado laboral debe hacer hincapié en la formación profesional en Francia, en particular, en esta formación. Y la verdad es que hemos subrayado la necesidad del diálogo social. No voy a hablar de las reformas en detalle, la comisión no está para hacer política en lugar de los Estados miembros, pero da consignas o más bien líneas, guías que van en el buen sentido. En cuanto al déficit, ya he dicho antes que España ha salido de un déficit excesivo en el 2018, tiene que estar claramente por debajo del 3%. Bravo, pero ¿qué quiere decir? Si seguimos adelante, en el 2011, la verdad es que había 24 países con déficit excesivo. El nivel era del 6%. Hoy en día hay solo tres países en procedimiento de déficit excesivo, en posición, mejor dicho, del mismo. Y bueno, hay uno que va a salir muy pronto, por suerte, Grecia, después del acuerdo al que hemos llegado. Quedan tres, porque Portugal ha salido, es una buena noticia. Los dos que quedan son España y Francia. España ha hecho lo que tuvo que hacer y acabarán el 2018 en cuanto como comisario y como francés, porque no hay que olvidarlo, la idea de que Francia sea el último país en cuanto a déficit excesivo, no me ha agradado mucho, porque Francia tiene un papel motor a desempeñar en Europa, Emmanuel Macron también, y cuanto más ejemplar sea Francia, mayor será su papel de motor y su credibilidad. Y creo que Francia puede llegar a menos del 3% también en el 2018. Quizás ya en el 2017 al 3% o incluso por debajo pronto va a haber una auditoría del Tribunal de Cuentas francés. Creo que Francia, que es su lugar, sigue estando a la cabeza, al frente, como locomotora, no como un vagón trasero y animo, por lo tanto, vivamente al presidente de la República y a su gobierno hacer lo que haga falta para que Francia se una con España en esta posición, una buena posición, que ya no sea un país en posición de déficit excesivo, 2011, 6%, ahora 4%, Francia y España tienen ahora los medios para bajar mucho, al 3%. Señor comisario, ¿es un inconveniente para ese objetivo? Bueno, al 18% pues sí que es un gran inconveniente, primero para la población española, para los jóvenes españoles, pero en fin, entre los cuales el paro todavía es más elevado. Yo cuando era a ver a Luis como ministro de finanzas, la verdad de finanzas era 25%, 50% para los jóvenes. España está empezando a crear puestos de trabajo en número, que es estupendo, pero luego hay que mejorar la calidad de los empleos y de la protección social para los jóvenes, y yo sé que el gobierno está consciente de ello. Esto forma parte de los temas de debate democrático, pero sí, es una plaga el desempleo para todas nuestras sociedades. Aquí hay una tasa de desempleo que es muy superior a la de Alemania, cuatro veces superior a la de Alemania, en Francia el doble que en Alemania, y esto me lleva a la zona de Europa, la idea que hay que construir una zona euro con políticas de convergencia económica y social. Este es el tema principal, pero la mejor manera de luchar contra el desempleo es muy simple tener una economía competitiva que pueda crear empleos. Si no, no se puede continuar, porque habría que seguir reformando las economías, y hay varias maneras de hacerlo. Está la reforma de izquierdas y la derecha, pero hace falta reformas que cambien las estructuras con el mismo objetivo, la competitividad, y ahí está la clave. Desde la agencia France-Presse, ha dicho usted que le gustaría que su sucesor sea el primer ministro de Finanzas de la Eurozona. ¿Estaría usted dispuesto, mientras tanto, a reemplazar al actual presidente del Eurogrupo, el señor Thyssen-Bloen, aunque sea de forma temporal? Más preguntas sobre este mismo tema. Carlos Sánchez, del Confidencial, quiere saber si sería, en su opinión, Luis de Guindos, un buen ministro de Economía de la zona euro. Dará la sensación que a usted le gusta bastante. Desde Onda Cero, Ignacio Rodríguez dice cómo se elegirá al nuevo ministro de Economía de la Unión Europea por el Parlamento. Y desde Brunger le preguntan si le gustaría ser el próximo ministro de Finanzas de la Unión Europea. Y hay otra pregunta de Adela Bonilla que dice ¿Sabe ya si usted podrá contar con el apoyo del presidente Macron para ser elegido ministro de Economía de la Unión Europea? Bueno, la verdad es que podría responder inmediatamente que no hay sucesión, que el grupo tiene un presidente, que nuestro amigo el actual, el que desempeña este puesto, pues lo hace muy bien y ha conseguido muchas cosas con respecto a Grecia. Pero ahora, en fin, la situación, sí, bueno, habrá que una sustitución porque su partido no ha ganado las elecciones y quizá tengamos un nuevo presidente de Eurocom, no lo sé. Pero mi propuesta es una proposición a largo plazo. Yo creo que es necesario, y digo necesario, sea cual sea la persona a cargo, es necesario tener un ministro de Economía y Finanzas y que sea ministro y a la vez comisario. Es la manera de conseguir eficacia y democracia al mismo tiempo. Estoy convencido. No es una lógica oportunista, puesto que me lo preguntan, porque yo pensaba exactamente lo mismo cuando era ministro de Hacienda, es decir, miembro del Consejo, y por lo tanto no creo que sea la comisión, que yo, bueno, lo que, la comisión o el Consejo, si yo trabajo muy bien con el gobierno español es porque se da cuenta del papel tan importante de la comisión. ¿Qué ocurrirá si hay un ínterim? ¿Qué habrá que hacer? Pues entonces elegiremos el mejor para esto. Son los ministros de Finanzas quienes eligen al presidente de su grupo. En el texto no se dice si debe ser miembro del Eurogrupo o no, o un ministro de Hacienda. Es una fórmula institucional. Es esa la que existe por el momento. Luis hará lo que desee. Tiene muchas virtudes en este sentido para cumplir esas funciones y también para cumplir muchas otras y muchas virtudes para ser ministro de Hacienda por el momento en cuanto a mí de Finanzas. En cuanto a mí, no pido nada. Yo no soy candidato de nada, pero si me preguntan no sobre el presente, sino sobre el futuro, después de todo yo fui ministro de Finanzas durante dos años y soy comisario encargado de los aspectos financieros y económicos y miembro del club. No soy necesariamente el peor preparado para hacer esa función. Un día, bueno, si el criterio es haber hecho las dos cosas, yo no soy el peor preparado, sino el mejor porque es el único que ha desempeñado esos papeles. Pero bueno, fuera de bromas, no estamos preparando una sucesión en la actualidad. Hay toda serie de posibilidades. Hay personas de gran calidad que pueden pretender a ese papel. Y mi propuesta no es una propuesta personal, es una propuesta estructural. Y yo creo que hay que ir hacia esa reforma porque es una reforma que permitirá dar un rostro a la zona euro, sea cual sea ese rostro, sea cual sea el hombre o la mujer que cumpla con esa función. No faltan quienes ven a don Luis de Guindos de presidente del Banco Central Europeo. Le doy otra pregunta. Esta es de Aurora León. Dice, ¿usted cree que el gobierno... He dicho que Luis de Guindos tiene cualidades para hacer esas funciones y otras funciones. Cuando se ha sido ministro de Economía durante seis años, hay muchos méritos. Bueno, pero no somos nosotros quien lo tiene que decidir. El ministro en el aprieto de decir lo que opina porque seguramente no le parecería bien. Aurora León le pregunta. Comisario, ¿usted cree que el gobierno de España podría privatizar ya Bankia dado los buenos resultados del saneamiento y para hacer caja y adelantar la devolución de ese dinero a la Unión Europea? ¿Ha hablado usted de este particular con el señor de Guindos? No. No. No he hablado de ello. Es una buena pregunta, pero no está en mi cartera, en la cartera de mis atribuciones, de mi mandato. Desde Expansión, Mercedes le pregunta. El Tribunal Constitucional acaba de anular la amnistía fiscal que lanzó España en 2012. ¿Cuándo se va a pronunciar la comisión sobre el expediente contra la declaración de bienes en el extranjero? Ya lo he dicho, la comisión no está ahí para hacer la política económica de los Estados miembros en su lugar. Son temas que se debaten, se discuten en España. No es el papel de la comisión. Diré únicamente que es verdad que a nivel personal y a nivel de mi grupo político las amnistías fiscales no son lo mejor. En 1988 un gran presidente francés, François Mitterrand, estaba en un gobierno que había hecho amnistías fiscales durante cinco años. Perdón, y durante cinco años no se habló más que de eso. Y la verdad es que no hizo un gran favor a ese partido. Si se trata de hacer, bueno, decir lo que ocurre aquí, y bueno, pues recordemos eso. La verdad es que el ciudadano lo que quiere es más transparencia, más equidad y más lucha contra la evasión y el abuso fiscal y la relación entre las medidas de la administración fiscal. En fin, el coste, o sea, el beneficio fiscal o económico y la repercusión política no son muy favorables. Esta relación no es muy favorable. Yari le pregunta ¿qué cree que pasará con la economía europea y catalana el 2 de octubre si el día 1 de octubre gana el sí en el referéndum de Cataluña sobre la independencia, en caso de que se celebre? Bueno, otro tema que es esencialmente español y la verdad es que no tengo datos precisos y creo que no creo que se previsto en la Constitución Española que se pueda hacer un referéndum para que una región española se independice, pero en todo caso yo no sé qué se debe pronunciar, lo único que puedo decir es que la Unión Europea solamente trata con estados unitarios y bueno, yo recibo a los presidentes de regiones, bueno, pues por ejemplo Andalucía, Sevilla, donde sea, donde me encuentro y recibo representantes de todas partes, ¿no? de allí y lo mismo en otros lugares de Europa, pero no hablamos de la situación económica, más que lo que nos afecta sobre la situación económica y financiera, no de las regiones, y cuando hablo con Luis, bueno, pues están los organismos de seguridad social y hablo de los temas económicos y con Luis, que es el único interlocutor de verdad que tengo. Desde Reuters, ¿qué le gustaría a usted que dijera la primera ministra británica May esta noche en el Consejo Europeo para tranquilizar a los ciudadanos de la Unión Europea que viven en el Reino Unido? Hay otra pregunta de Alicia González. ¿Se espera usted lo peor después del discurso de la Reina ayer? Bueno, si fuera un soñador, pues en un momento dado diría que, o soñaría que en un momento dado el gobierno británico dijera lo sentimos. Nos gustaría estar en la Unión Europea porque nosotros lo lamentamos, simplemente lo respetamos. claro, cuando se hace un referéndum y la mayoría de los ha ganado salir, pues bueno, hay que respetarlo. Pero, no obstante, pienso que el Brexit es una situación que es de perdedor perdedor. La Unión Europea pierde y el Reino Unido pierde. La verdad, bueno, un poco más de ventaja para el Reino Unido que para la Unión Europea, pero no es bueno ni económica ni políticamente. la Unión Europea que amamos, se ha construido por suma. En cada ampliación me alegraba mucho cuando pasamos de seis a nueve. Me alegré mucho cuando España y Portugal después del final del franquismo y el lazarismo entró. Y cuando Grecia después de los coroneles se adhirió a la Unión Europea, cuando los países del norte se reunieron a nosotros y en cuanto a los países del este también. Mi padre era rumano, mi madre polaca de origen. Creo que es fantástico hacer una Europa unida en todo el continente. Bueno, nos gustan mucho esos añadidos que se añadan y de repente hay una resta y no una resta pequeña porque es un país importante. El miembro del G7, G20 del Consejo de Seguridad de la Segunda Economía de la Zona Euro junto con de Europa junto con Francia porque no han estado nunca en la Zona Euro. O sea que es una resta dolorosa para todos. Me gustaría mucho que un día y eso sería mi sueño dijeran ¡Ay, cuánto lo sentimos! Somos europeos, nos hemos dado cuenta y tenemos que estar en la Unión Europea. Y ahora se lo he dicho, la puerta está abierta, no veo ninguna razón por la cual podríamos decir que los europeos si un día quieren volver nos vamos a cerrar. No, a mí me gustaría que hubiera un cambio de actitud pero no podemos hacer ahora más que soñar. De momento se trata de un gobierno, un pueblo y un parlamento que han votado a favor del Brexit. Y bueno, está el artículo 120. Creo que hace falta no sante claridad por parte de la primera ministra para saber hacia dónde vamos. Es eso. ¿Hay inquietud? No. Hay lucidez. Primero, hay una primera constatación y es que las primeras reuniones de negociación entre la señora Báñez y su homólogo se han pasado muy bien. Empezaron a hablar de los temas financieros, el compromiso financiero del Reino Unido que nos debe el Reino Unido a la Unión Europea y luego un tema fundamental para todos que son los derechos de los ciudadanos. ¿Cuáles son los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea que viven en el Reino Unido y los derechos de los británicos que viven en la Unión Europea, en los países de la Unión Europea? Y luego, después de esto, se pasará a la negociación. Finalmente, se hablará de nuestras relaciones futuras. De aquí al 29 de marzo hay un clima, un ambiente que no es malo, que es todo lo bueno que puede ser en este contexto. Y luego hay que tener lucidez y nos damos cuenta de que es una negociación de una complejidad extraordinaria. Sea cual sea el resultado de las últimas elecciones, no van a ser sencillas las cosas. A pesar de todo, desenmarañar relaciones tan estrechas íntimas por medio de tratados es horriblemente complicado. Creo que no hemos hecho nunca nada que haya sido tan complicado. Y además, hay que tener ilusión. Por otra parte, el Reino Unido, bueno, conocemos a los británicos, saben negociar y quieren negociar a partir de sus intereses, los intereses británicos, pero nosotros tenemos que negociar según nuestros intereses. Y hay algo que es muy importante por nuestra parte. Creo que los 27 tienen que estar muy unidos en su mensaje sobre el Brexit, que los británicos tengan que negociar con países que hagan un bloque, una piña. y la verdad es que si ese es el caso, habrá que llegar a una conclusión que sea una conclusión que tenga en cuenta de lo que es el Brexit. Después de todo, son los británicos quienes inventaron los clubs. ¿Nos gustan los clubs o no? Yo soy marxista, pero más bien del tipo Groucho Marx, que dice que decía no me gustaría estar en un club que no me aceptara entre sus miembros. Pues lo mismo aquí. Bueno, un club pues es dar acceso a privilegios, pero cuando dejas de estar en el club pues ya no tiene esos privilegios. Así que Gran Bretaña se encuentra, se va a encontrar en una situación menos favorable después que antes. Si no, es la fórmula Johnson. coger el, o sea, nadar y guardar la ropa. Porque si se quiere lo mejor de los dos mundos, pues no es posible. No es posible tener todo lo que da el partenamiento común. Estábamos unidos por medios de planes. Pero bueno, hace falta una negociación que sea amistosa, pero teniendo en cuenta una cosa siempre. Y es que incluso fuera de la Unión Europea, el Reino Unido será un país europeo. Y necesitaremos tener con ese país relaciones muy estrechas en cuanto a seguridad, en cuanto a economía, construir un acuerdo de libre intercambio que sea favorable, resolver temas. Bueno, yo he hablado mucho de mi cartera económica y fiscal, pero no he hablado de las aduanas. También con respecto a las aduanas, habrá que arreglar las cosas. No hay que tener fronteras que vayan contra el mercado interior. Si hubiera que reconstruir todas las aduanas y fronteras por todas partes sería muy costoso y complicado. Y luego esta Irlanda, ¿se va a crear otra vez una frontera? ¿Se va a poner una frontera cerrada entre frontera del norte y el aire? Bueno, la verdad es que tenemos mucho trabajo que hacer y espero y espero que la señora May esté consciente. Espero que sea cooperativa. Yo siento que ella también tiene que dar sus mensajes electorales que no lleven a un Brexit suave, pero por lo menos negociaciones con buen espíritu. Y la Unión Europea también está dispuesta a tener un buen estado de espíritu. España, a que pronuncie el brindis con el que solemos finalizar los almuerzos del foro de la nueva economía. Bueno, muchas gracias. Supongo que es porque soy francés que tengo que hacer el último brindis. Monsieur el Ministro. Señor Ministro, señoras y señores, ministro, secretario, autoridades, queridos amigos, señor comisario, no quiero comprometerle como francés, pero yo diría que en francés, bueno, como embajador, me reconozco en dos cosas que ha dicho usted hoy. La ambición de llegar a una Europa que vaya más lejos, una Europa económica y monetaria que llegue más lejos con el final de, bueno, como fin, con finalidad de unión bancaria, un tesoro, una unión democrática que esté siempre al servicio de la economía, social y de mercado de las empresas, más Europa, por lo tanto. Y luego hay una segunda cosa sumamente importante que percibimos también los franceses, ser amigos de España, ser amigos de España, dando la bienvenida a lo que han conseguido y sabiendo que tiene que estar totalmente presente en Europa y esto es lo que queremos los franceses. ¿Verdad que no le he comprometido mucho, señor comisario? Nosotros es muy importante también y que ha dicho el comisario es que Francia siempre debe estar en la locomotora, es decir, que la Francia debe seguir siempre como locomotora. Muchas gracias, señor comisario, en este momento tan importante para Europa, para el futuro de todos franceses, españoles, europeos. Brindemos por todos ellos, todos nosotros. franceses.